En el libro, aún pensándolo ya como libro, incluso siempre en un libro de cuentos, en un libro de poemas, me gusta pensar en un lector que pueda leer, por ejemplo, de un libro de poemas, solo un poema, ¿no? Y tiene que estar satisfecho con ese poema o con un solo cuento. Y no me siento con el derecho de exigirle que se conozca todo el libro, porque eso crearía una complicidad que yo creo que debilita finalmente la escritura.